La restricción de ciertos grupos alimenticios y el consumo de productos para bajar de peso pueden traer consecuencias en la descompensación de vitaminas, minerales y proteínas que el cuerpo necesita para estar sano. A veces bajan de peso, pero realmente lo único que están bajando es músculo y obviamente todas las vitaminas y minerales están yendo en esa parte. No nos estamos nutriendo y estamos bajando de peso, ahora sí no es la manera correcta. Una dieta basada en comida rápida, alimentos procesados y bebidas azucaradas también pueden provocar desnutrición en una persona. El plato de bien comer, ocupar los tres grupos del plato que vienen siendo cereales, lo que es las frutas y verduras y leguminosas y alimentos de origen animal. Teniendo esa base realmente podemos tener lo que es una buena alimentación. Es importante que la sociedad entienda que para tener un cuerpo sano se debe tener una alimentación balanceada y acorde a las patologías de cada persona. No es el peso, lo importante es la salud, que tengamos un índice de masa corporal adecuado a lo que es nuestra estatura y obviamente es lo que nos va a beneficiar. No todos pueden seguir un mismo régimen alimenticio, por lo que es importante la orientación de un profesional en nutrición que los ayude a cumplir con sus objetivos deseados. Para Meganoticias, Ángel Veda.